que se ocupa de lo que estábamos comentando hace algunos instantes, nada más se retomó el servicio de transporte urbano de pasajeros, aunque a gusto, claro, con esta particularidad que es la interrupción del servicio nocturno, por lo tanto son las últimas unidades a esta hora que están circulando, ¿no? Hola Evangelina, ¿cómo estás? Sí, así es, es uno de los últimos que va a salir, estamos en la parada, y venimos a una de las paradas más concurridas de Paraná en calle 25 de Mayo, entre Montecaseros y 9 de Julio, acá se toman cerca de 8 colectivos y venimos a consultarles a las personas cómo pasaron todos estos días que no tenían colectivo, cómo hicieron, cómo se manejaron durante estos días que no hubo servicio. Vamos a consultarles a ver qué opinaron, cómo resolvieron, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Volvieron los colectivos? Sí, la verdad que es un alivio, y, o sea, es muy importante para la gente, yo que trabajo por ahí, es una dificultad, o sea, los colectivos, así que estoy muy contenta porque volvieron, o sea, es un medio de transporte de las personas. ¿Cómo hiciste estos días? Y, o sea, hoy no pude ir a trabajar, pero mañana sí voy a ir, o sea, sí que bueno que tengo mi peatrona que es buena, así que, bueno, me alegro por la gente y también por mí, o sea, que volvieron. Esa es la palabra, ¿no es cierto? Un poco de alegría, un poco de poder volver a trabajar, poder volver a sus actividades, ¿no? Claro, quien trabaja el día a día, ¿no? Con horario como... Que cobra por jornada trabajada. Exactamente, con horario reducido. Así es. Bueno, buenas tardes. Volvieron los colectivos, volvió el servicio. Volvieron los colectivos, volvió el servicio. ¿Qué colectivos van a tomar ahora? ¿Cómo van a hacer? Yo ya esperé el 4, y la verdad que... Perdón, el 6. Yo espero el 4, y la verdad que el 4 es una zona olvidada. Lo que es San Benito es un colectivo cada 45 minutos. Realmente es vergonzoso, aparte del estado del colectivo, es patético. Tenemos uno de los boletos más altos del país, y la verdad que el servicio es pésimo. No hay un punto bueno en el servicio. Aparte, de por sí convengamos que ellos decretan un paro por una supuesta falta de pagos de haberes, y el que paga el pacto es el usuario siempre. Yo te digo personalmente que vivo en la zona de San Benito, esto es terrible. Es terrible porque, de por sí, normalmente nosotros tenemos un colectivo cada 45, 50 minutos. Imagínate un día de paro, nosotros no podemos movernos, quedamos totalmente aislados de lo que es la ciudad, quedamos aislados. O sea que, de por sí, Puse Paraná debería directamente irse de lo que es Paraná, lo que es CERSA, lo que es todo, la concesión del colectivo. Yo creo que lo que es parte nueva de la municipalidad debería rever si realmente van a renovar la concesión, porque realmente el servicio que nos prestan a nosotros es patético. ¿Cree que con otra empresa podría mejorar el servicio? Yo creo que sí, yo creo que sí. O sea, vos haces 32 kilómetros lo que es Santa Fe, y yo quiero que veas lo que es el servicio de Santa Fe. Es ejemplar. Tenés un colectivo cada 10 minutos estando ERSA. Yo creo que acá el problema no es ERSA, es buses Paraná. La concesión que tiene, realmente es vergonzoso. ¿Y estos días que no ha habido colectivo, cómo hizo para manejarse? Yo directamente no venimos, venimos hoy porque tuvimos colectivo, pero si no, yo tengo mi trabajo a 10 cuadras, camina. Pero lo que es hacer un trámite como hoy, hoy, porque empezaron a andarnos, pudimos venir. Si no lo que no podés directamente venirte, o sea, yo tengo un costo de un 5.000 pesos de un remis de mi casa hasta el centro. Es imposible costearlo. Gracias. Esa es la opinión, ¿no? Claro. Hay paros, el servicio no es bueno, la gente queda incomunicada, como decía aquí el señor. Se suma, claro. Una cantidad de costumbres. Que vive en otra ciudad. Bueno, seguimos por aquí. A ver. Bueno, volvieron los colectivos, volvió el servicio. ¿Qué colectivos vas a tomar ahora? El 22. Espero que no demore. Ah, claro. ¿Qué opina? ¿Qué ha hecho de estos días que no ha habido colectivos? Caminar y acordarme de toda la familia de los colectiveros, porque tienen tolerancia cero. Yo trabajé en una empresa de colectivo y son cinco días hábiles después que se termina el mes. Y estos, al cuarto día ya se van al paro. No les importa nada. Y somos nosotros los que les juntamos el dinero para que ellos cobren también en parte. Pero se ve que no nos tienen en cuenta. Y somos laburantes igual que ellos. Y todo lo que tú de caminar estos días, ¿por qué? ¿Desde dónde? Hay que salir a trabajar. Si no vas a trabajar, te descuentan el día y corres el riesgo hasta que te despidan y todo. ¿Caminando desde dónde? Desde mi casa, dentro del frente del Cristo Redentor, yo tengo una cobranza a domicilio. Así que, te imaginas, tengo San Agustín, tengo la zona del Tonso, tengo en el centro. Y entre guida y vuelta son 20, 25 cuadras de venir hasta el centro nada más. ¿Te imaginas? Y yo no soy joven. O sea que, pero bueno, esperemos que esto no vuelva otra vez el mes que viene. Otra vez lo mismo, que no cobran en tiempo y forma y otra vez quedar a pie. Y subirse un remín. Te subís una vez. Pero después ya no podés. Porque cuesta. Y los sueldos están ahí. ¿Sabe usted que el servicio nocturno sigue limitado? No, me parece que no, que ahora se alargó un poco. ¿No? Ah, sí, entonces voy a tomar el colectivo porque no vaya a ser que quede a pie. Bueno, vaya, vaya. No, por favor. Vaya, vaya. Gracias. De Canal 9, literal. Ahí llegó justo el 22. Justo llegó a su cole. Sí, justo el 22, exactamente. Pero bueno, un poco lo que nos decían las personas, ¿no? Que quedan incomunicadas dentro de la misma ciudad o dentro de la ciudad donde trabajan. Se tienen que tomar 20 cuadras a pie. Hay personas que no pueden hacerlo. Es una situación... Sí, es muy difícil para... Sin duda se va bien. Estamos hablando de, claro, de trabajadores que se quedan sin esa posibilidad de poder llegar hasta sus puestos laborales y, como decía, quizás perder la paga de ese día, algún descuento. A ver qué dicen los choferes en la normalización también de este servicio. Hoy finalmente se completó el pago de los salarios. Ahora nos estamos por subir al colectivo a ver las palabras del chofer. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿El servicio continúa normal en el nocturno? Sí, sí, continúa normal. ¿Hasta qué hora? Hasta las 12 y media. No, lo extendieron, es verdad. 12 y media, 12 y media. El coche que corta a 12 y media, sí. ¿Y a la mañana? A la mañana arrancan a las 4 y 20. ¿Desde la empresa qué le han dicho con este levantamiento del paro? No sabría decirte, Genio, porque yo volví hoy. Bien. Bueno. En general las personas, cuando vuelvan a tomar el colectivo después de algunos días, ¿cuál es su respuesta? No sabría decirte, Genio, porque no escucho la opinión de la gente. O sea, se quejan porque les falta el servicio, pero bueno, es cuestión de... Bueno, gracias, gracias. Ahí está la información. Bueno, me voy porque si no me voy a ir yendo a 22 y no vuelvo a la estuve. Así es, sí, es una información nueva que, bueno, ayuda a los usuarios que se pueden estirar un poquito más el servicio. Por supuesto. Muchas gracias, Augusto. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hacemos una pausa. Ya venimos. Hacemos.